Eli López es una joven que se dedica al arte desde su infancia, siendo esta una manifestación estética de la realidad que transmite emociones y sentimientos a los ojos del espectador. A los 13 años, Eli estudió en la Escuela de Bellas Artes de Ginotepe Carazo, en donde pasaba la mayor parte de su tiempo. La verdad es que siempre he pintado desde pequeña. Recuerdo que mi mamá me regaló una cajita de acuarelas y era como un tesoro para mí, lo andaba en todos lados. Ahí lo que hacíamos eran más que todo estudios, tal vez buscábamos una imagen y la dibujábamos. Era más que todo como reproducir otras imágenes. Cuando Eli entró a la universidad, se enteró que el estilo artístico que le llamaba la atención eran los dibujos para niños. Fue súper lindo ver que había personas que creaban desde su imaginación. Yo estaba acostumbrada a dibujar cosas que veía, fotos que bajaba, fotos de mi mamá, cosas así. Pero yo creo que eso fue una parte bien importante de mi trabajo, ver que había artistas que trabajaban desde cosas propias. Y ahí fue que me metí en el mundo de la ilustración. La pintura es un todo para esta artista plástica. López realiza pinturas mediante diferentes técnicas, siendo este un campo en el que no tiene límites y permite dejar volar su imaginación. Empecé a pintar con acuarela. De niña empecé a pintar con acuarela y fue una técnica de la que me enamoré bastante. Pero me gustó también el grafito, siempre en mi libretita donde ando haciendo dibujitos con grafito, que luego los digitalizo para pintarlos con Photoshop. Y la plastilina, que es algo que he estado experimentando últimamente. La mayoría de los cuadros, los últimos cuadros que tengo son con plastilina. Así que es una técnica que me ha gustado bastante. Los colores en los cuadros de López representan la espontaneidad que tienen los niños al trabajar con la pintura. Y es por esta razón que a esta joven le gusta dibujar para niños. Su mamá ha sido una de las personas que siempre la han alentado. Y gracias a ella, ha participado en diferentes galerías de arte. Con Tacón, que son talleres de arte contemporáneo, he participado en tres exposiciones. Y pues es súper lindo, súper lindo compartir mi trabajo y que la gente lo aprecie y que aprecie el trabajo de mis compañeros. Es súper bonito. Más que todo el trabajo en equipo, porque al final de los talleres hacemos las exposiciones. El mensaje que Eli López le da a los jóvenes que quieren dedicarse al arte, está inclinado hacia la humildad. Pues la humildad. Que sepamos que podemos aprender de los demás, del trabajo de los otros y siempre, pues seguir trabajando, trabajar, dibujar todos los días, practicar. Y pues que sí se puede, sí se puede vivir de la pintura y de la ilustración. Y si te gusta y lo haces de corazón, sí, sí se puede. El sueño de esta joven es llegar a realizar trabajos más profesionales, registrando cada cuadro artístico con su nombre. Eli López es un ejemplo de la existencia del potencial artístico nicaragüense. Elizabeth Blandino, Voz TV